La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México es la organización empresarial más antigua del país y la de mayor representatividad. Celebramos 144 años cumpliendo siempre con la misión de representar, defender y promover a los empresarios de nuestra gran ciudad. Desde su fundación, en 1874, la Canaco ha sido pieza fundamental de la historia de nuestra nación, desarrollando proyectos que impulsan el nacimiento de nuevas empresas y fortalecen las ya existentes. A lo largo de más de 14 décadas, los empresarios que han formado parte de esta institución han mostrado en diferentes oportunidades su compromiso social y han sido activos protagonistas en el establecimiento de las condiciones para mejorar la gestión empresarial, elemento central en la generación del empleo, la distribución de la riqueza y el desarrollo nacional. Nuestra Cámara ha asumido de manera responsable su condición de organismo de consulta obligada con los gobiernos tanto federal como local. Siempre trabajando de manera conjunta a favor de nuestra sociedad. Así, nos hemos constituido como elemento de decisión en el diseño de políticas públicas. Somos una organización comprometida con los empresarios, con su desarrollo y con la garantía de su permanencia en el mercado. La iniciativa privada crea 9 de cada 10 empleos y genera 8 de cada 10 pesos que se invierten. Mediante una importante labor de representación, La Cámara de Comercio ayuda a crear condiciones favorables para la inversión y la generación de nuevos negocios. A través de la intensa labor de la Canaco, los empresarios capitalinos han logrado ventajas para continuar con el crecimiento de sus negocios. Los empresarios afiliados se benefician con un completo y moderno programa de capacitación y actualización Además de representación, apoyo jurídico, incubadora de empresas, recinto para congresos, ferias y convenciones, eventos y mucho más. Nos sentimos comprometidos a seguir construyendo el legado de la Cámara de Comercio, con trabajo, determinación y constancia. Cámara de Comercio, servicios y turismo de la Ciudad de México, símbolo de unidad, fortaleza y desarrollo empresarial. 144 años construyendo juntos el futuro. Porque para nosotros, servir es un privilegio.